El mundo tiene los ojos puestos en Oriente Medio y lo que está pasando con Israel y sus vecinos en jornadas muy preocupantes, muy difíciles. Nos acompaña a esta hora Gabriel Ventas Gal, periodista, politólogo argentino de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que vive precisamente en Israel. Gabriel, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. Un abrazo, Gustavo, gracias. Se habla de que Irán cometió un error. ¿Un error que le puede costar qué? ¿Le puede costar que les ataquen centrales nucleares? ¿Le puede costar que ataquen la producción de petróleo, dañando quizás la economía de manera contundente? ¿Y le puede costar que Isabel ataque a personas relacionadas con el régimen de los ayatolas? Que puede incluir desde un ataque a Ali Khamenei o al Parlamento. O sea que puede ser tres tipos de ataques, lo que yo creo que va a ser un ataque contundente y que vamos a ver según las consecuencias hasta qué punto acertaron o no en lanzar 180 misiles contra Israel. Gabriel, Israel ya había sufrido algo parecido hace unos meses por parte de Irán. Y entre Jordania, Estados Unidos y los sistemas de defensa que ustedes tienen en Israel lograron repeler el ataque. ¿Este de hace unas horas fue distinto, fue más grande o es igual? Mira, prácticamente es muy parecido. ¿Sabes cuál es la diferencia? Con tu excelente pregunta que antes, en abril, Israel estaba metida en una guerra de la Franja de Gaza y también tenía pendiente los problemas contra Hezbollah. Ahora la Franja de Gaza es un terreno donde se sigue combatiendo pero con baja intensidad. E Israel ha debilitado mucho a Hezbollah porque le ha matado al líder, a su dirigencia y le ha derribado y destruido muchos de los misiles que tenían. Ahora la diferencia con abril es que tiene la cabeza más libre para poder cerrar cuentas con la cabeza del pulpo. Esa es la gran diferencia. Ahora Gabriel, la respuesta de Irán, ¿cuál podría ser? ¿O se gastó, digamos, todo su arsenal de defensa ayer? Mira, yo considero que Irán es un tigre de papel. Es un ejército débil para poder enfrentar a un ejército mucho más fuerte. Sí, Irán amedrenta a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, pero no tiene la capacidad bélica para sostener una guerra que económicamente puede hacer un daño sustancial y tampoco para poder defenderse si Israel decide, por ejemplo, con misiles exactos, hacerle un daño. Yo no veo a Irán realmente atreviéndose a una guerra abierta con Israel. ¿Sabes por qué? Porque el principal objetivo de los ayatolas es mantenerse en el poder y quedarse en Teherán gobernando, no gastar todo su capital y su poder en enfrentarse a un país lejano. Gabriel, ¿podríamos estar ante la posibilidad de que todo lo que está sucediendo en Oriente Medio termine en que el Estado de Israel crezca territorialmente? No hay una aspiración para expandirse territorialmente. Lo que puede llegar a ocurrir es que Israel, en el sur del Líbano, cree algún tipo de franja de seguridad para evitar que Hezbollah haga lo que ha hecho en los últimos años, que es desarrollar túneles. Entreventes es construido por Corea del Norte, en donde pretenden desde ahí atacar a Israel. O sea, lo que puede ser que se aleje la frontera unos kilómetros, quizás 20 kilómetros, para evitar que estén tan cerca de la posibilidad de penetrar bajo tierra. Gabriel, también se pregunta la gente sobre lo que va a pasar con Estados Unidos. Por supuesto, el apoyo del presidente es irrestricto, pero en noviembre tendremos una situación diferente. ¿Cuál va a ser el rol de Estados Unidos en la paz o en la guerra de la región? Mira, Estados Unidos ahora puede tomar tres actitudes. También la primera, puede decirle a Israel que no ataque a Irán e imponer sanciones. No lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer porque creo yo que tampoco Netanyahu va a escuchar lo que, en ese sentido, porque entiende lo que tiene que hacer el gobernante de este país. Ese por un lado. Lo segundo que puede hacer es Estados Unidos activamente ayudar a Israel a hacer algún tipo de evento militar. Puede ser, las posibilidades creo que son pequeñas. Y lo que seguramente creo yo que va a hacer es apoyar dándole facilidades bélicas a Israel para que Israel ejecute la operación. O sea, creo que va a continuar la política de apoyar a través de darle armas a tu socio y no pelear la guerra de tu socio. Ahora, los países árabes, por ejemplo, Jordania, por ejemplo, Egipto. ¿Qué rol juegan aquí en este conflicto? Muchísimo. Porque lo que muchas veces desde afuera no entendemos, que en el Medio Oriente hay una guerra entre shiítas y sunitas. Irán es shiíta. Hezbollah es shiíta. Y los que odian a Irán no es solamente Israel, sino que los países sunitas odian a Irán y quieren que Israel ataque. Especialmente el gran líder del mundo sunita, que es Arabia Saudita. Están todos esperando que Israel cierre cuentas con Irán. Recordá, por ejemplo, que los hutíes, que son los shiítas que están en Yemen, atacaron los pozos de petróleo de Arabia Saudita y los sauditas no pudieron responder. ¿Quién está detrás de ese ataque? Irán. Los sauditas lo saben, entonces creo yo que está todo el Medio Oriente ahora esperando que Israel ataque a Irán. Más aún, es el principio de otro fenómeno que vamos a hablar en el futuro, y es que después de esto no te extrañe que Israel firme la paz con Arabia Saudita, porque vamos camino a eso. Gabriel, finalmente, por los lados de su casa, de su trabajo, ¿todo bien? ¿Está tranquilo o ha tenido momentos de tensión altos? Nosotros que nos vemos por Zoom, ¿me ves muy preocupado? Lo veo tranquilísimo, lo veo relajadísimo. Pero él debe estar en un búnker, ¿no? No, no, no. Estoy en mi habitación y... Es más, yo como periodista profesional ayer cometí el gran error de que me metí en el búnker cuando sonaron las alarmas y no me traje el teléfono. Claro, se perdió la acción. ¿Ustedes se imaginan ustedes mismos en un momento de tensión sin el teléfono móvil para poder seguir trabajando desde dentro del búnker? Mi gran preocupación fue ayer que me dejé el teléfono y que si me atreví a salir, toda mi familia me iba a insultar por irresponsable. Gabriel, un abrazo grande. Volvemos a hablar pronto. Un abrazo, queridos. Gracias. Son las 7 de la mañana, 10 minutos y en medio de todo lo que sucede en Oriente Medio, la preocupación de la comunidad internacional gira alrededor, entre otras, de la famosa resolución Enterprise, la 1701. Sharik, ¿en qué consiste? Aprobada por unanimidad en 2006, el objetivo de la resolución 1701 es poner fin a las hostilidades entre Hezbollah e Israel. La resolución le pidió a Israel y al Líbano apoyar un alto al fuego permanente y una solución a largo plazo basada en principios y elementos como que ninguna fuerza extranjera puede entrar en Líbano sin el consentimiento del gobierno. También no puede darse ninguna venta o suministro de armas y material conexo al Líbano, salvo que lo autorice su gobierno y respeto pleno por ambas partes de la línea azul. Ahora, esta línea azul se extiende 120 kilómetros a lo largo de la frontera sur de Líbano y la frontera norte de Israel. Siempre que las autoridades israelíes o libanesas deseen llevar a cabo actividades cerca de esta línea, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, UNIFIL, le pide que le notifique con antelación, lo que permite que la misión de la ONU mantenga informadas a las autoridades de todas las partes. Sin embargo, hemos visto que esto no se ha cumplido a cabalidad en las últimas semanas. Luisa Lozano, directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explica cuáles son los principales fallos de esta resolución. La Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano sigue estando presente, pero el cese al fuego ya se rompió. Pero sobre todo una de las provisiones que tenía esta resolución y que era muy importante era limitar esa provisión de armas que tenía Hezbollah, lo cual vimos no ha sucedido. Y lo que ha pasado con el embargo de armas que se impuso con la resolución es que haya mucho tráfico de armas. Esa es una resolución que no se pudo implementar. Se implementó algunas provisiones por un tiempo, pero que hemos visto que en las últimas semanas ha, digamos que, fracasado en su alcance. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá de emergencia para discutir la situación de Oriente Medio tras los bombardeos israelíes en Líbano y después de los ataques de Irán en Israel.